No me sorprende tanto un ateo cantando disparate Como asombra un creyente que no esté listo pa'l combate Que no tenga claro con quién es su lucha Y carezca de argumentos pa' refutar lo que escucha No me sorprende una cabeza con tanta confusión Cuando el ego y la ignorancia hacen erupción Y alardeate el pecado con orgullo Porque no entendiste que Jesús también murió por los tuyos Entiendo que caminas pero no avanza En una filosofía sin esperanza tan triste como tu danza Como el soldado romano usando el rap como lanza Con un talento que dura lo que tu cuerpo se cansa Millones de seguidores que aparentan seguir tu rumbo Pero no te acompañarán cuando dejes este mundo Cuando tengas que explicar que tu influencia ante la gente Lo usaste pa' llenarle de basura a sus mentes Pero está bien ya Dios me dijo que tu notable cordura Sé que vea el evangelio de Cristo como locura Que el ser humano enamorado de sus pasiones En el nombre del pecado escribirían canciones Miles de vistas por minuto visten el mundo del luto Se parece como el veneno y el fracaso absoluto Esto me llevó a pensar en cómo dejaría mis huellas Tú lo alejas de la tuyo, quiero que corran a ella El gran dirigista, el que le saca la sangre a la pista La definición en carne propia de un artista El idealista, pero siéndote realista Si no se arrepiente, será el gran ausente Cuando allá se pase lista Se vuelven un disco rayado con todos sus panas Cuando un religioso es el que mancha la primera plana Gritan al mundo con todas sus ganas Mientras con orgullo alartean lo sucia que está en sus camas Tu lírica es tan dura que bajó a Jesús de la cruz Y tu orgullo tan grande que no deja que te subas tú Buscando creyentes pa' burlarte sin meter las patas Porque no has descubierto que de eso es que se trata Que no hay ninguno bueno y que el pecado nos mata Aunque debajo del brazo tengo una Biblia o un AK Culpable dijo el veredicto Si rapeando estás invicto Pero en tu corazón sigues convicto Aunque todavía no lo has visto Estás en el más grande conflicto Porque necesitas a Jesucristo El que los desmadra El que el enemigo tiene en su garra Prepárate pa' llenar tu copa con esta barra Y sentir el impacto pisoteando la sangre del pacto ¿Acaso creen que no rendirán cuenta por sus actos? Tu rima los revela y los embriaga hasta que vomita En el evangelio de Cristo hace que los muertos resuciten Y no importa cuánto quieras Echarle tierra con cada brito que das Solo eres tú quien se entierra Y no te pienso rogar para que cambies tus pasos Vengo a decirte que si no lo haces triste tu caso Si un cristiano predica rápido se ofende la gente Pero ellos pueden hablar mal o insultarnos libremente No hice esto por pegar o pa' hacer ruido Lo hice por todos los jóvenes que están confundidos Lo hice por todos los que ofenden tus canciones y tus redes Sin saber que los cristianos también oran por usted Solo decimos lo que dice Dios en su palabra Si te confrontas dale paso a que tu corazón se abra Hoy un cristiano se pone en la bota Así que tomen nota Porque el salvador del mundo se escribe con J Se escribe con J